En Morada Azul creemos que se enseña con el ejemplo, por eso te recordamos que siempre debes lavar tus recipientes reciclados antes de llevarlos a un contenedor diferenciado. Empecemos. Y ahora con nuestros recipientes limpios vamos a un contenedor diferenciado. Y ahora ya con nuestros residuos limpios obviamente vinimos a mostrarte una de las islas verdes que tenemos en nuestra ciudad para hacer este tratamiento que en todo el programa hemos estado mostrándote el tratamiento, el proceso y el reciclado de nuestros residuos. Es por eso que ahora con Morada Azul ya cumplimos nuestra misión. Te esperamos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Con esto nosotros misión cumplida. ¡Gracias!